¿Profesor Dumbledore? ¿Profesora McGonagall? ¿No tuviste ningún problema, Hagrid? No, señor. Se quedó dormido cuando volábamos sobre Bristol. Inténtenos despertarlo. Con cuidado. Albus, ¿cree usted que sea seguro dejarlo con esas personas? Los vigile todo el día y son la peor clase de moguls que pueda imaginar. Lo digo en serio. Es la única familia que tiene. Este niño será famoso. No habrá nadie en nuestro mundo que no conozca su nombre. Exacto. Es mucho mejor que Crisca alejado de todo eso. Hasta que esté listo. Ya, ya, Hagrid. No es una despedida, recuerda. Señor y señora Dursley. Suerte, Harry Potter.